Soy licenciado en psicología y diseñador de juegos. Puntualmente me desempeño como jefe de cátedra de psicología del videojuego. Mi corriente de especialización dentro de la psicología son los propios videojuegos y la experiencia entre el jugador y el videojuego per se. Quería invitarlos a participar de la Academia Joven, esta iniciativa de poder acercar lo que es tanto los deportes electrónicos como los videojuegos a los jóvenes. Este video forma parte de una serie de tres videos, si estás viendo este es el primero, donde vamos a estar explorando los diferentes conceptos que se van a poder ver durante el evento, un evento virtual, sobre desarrollo de juegos. Mi funcionalidad es poder contarles un poco qué es lo que vamos a estar viendo, qué temas se van a estar tratando, qué dudas se van a poder sacar, porque, por ejemplo, como fue mi caso, cuando decidí sumarme a todo lo que es la industria de los videojuegos, yo venía con la idea de poder hacer juegos desde chico, ¿sí? Desde muy pequeño yo decía, bueno, me quiero dedicar a hacer videojuegos, ¿cómo se hace? Y en esa época no existían estos espacios. Por suerte, en la primera charla vamos a estar hablando de todo lo que conlleva el desarrollo de un videojuego. Por ejemplo, ¿sabías que en Argentina se desarrollan los videojuegos triple A? ¿Sabéis lo que es un videojuego triple A? En esta charla vamos a poder sacarnos algunas de esas dudas y muchas más seguramente, donde vamos a poder ver la diferencia entre un juego indie y un juego triple A. Vamos a poder ver qué equipo de trabajo se precisa para llevar a cabo un proyecto de esa escala. Un juego triple A es un juego gigante, un juego gigantesco. Y acá en Argentina se están realizando. Tenemos gente hipercapacitada, tanto para realizar como para enseñar lo que es el desarrollo de videojuegos. Otra cuestión que vamos a estar viendo es todo el proceso que conlleva la creación de un videojuego. Desde el momento cero, donde surge la idea creativa y aparece la posibilidad de llevarlo adelante, hasta el release, con todos los pasos intermedios, como son el desarrollo del arte, que lo vamos a ver en la tercera charla. Si no la viste todavía, después de esta hay otra charla más y otra charla más después. Vamos a ver los roles en un equipo de desarrollo. ¿Qué es lo que hace un game designer? ¿Qué es lo que hace un artista o un artista? ¿Qué es lo que hace el desarrollador? ¿De qué se ocupa la gente de comercialización? ¿Qué es un level designer, por ejemplo? ¿Un diseñador de niveles? ¿O, por ejemplo, quién se ocupa de que las texturas, o sea, lo que nosotros vemos del juego, realmente esté ahí? ¿Sí? Ubicado en un espacio determinado y reacciones frente a las interacciones. ¿Por qué es necesario, en el desarrollo de un videojuego, una persona que se ocupe de gestionar todo el proyecto, por ejemplo? Por otro lado, también vamos a ver las herramientas que son necesarias para realizar un videojuego. Vamos a ver la función, por ejemplo, de un InShine, lo que se le conoce como motor, donde es un motor de desarrollo, pero al mismo tiempo posibilita que todas las partes gráficas enganchen y sean concretas dentro de lo que es el videojuego per se. También, si seguís con ganas de sumarte y pensás que puede ser un buen futuro desarrollar, crear, pensar, maquinar juegos, te vamos a explicar cuáles son las tecnologías y los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea. Nada, desde ya que están recontra invitados, invitadas a participar de la primera charla, la va a estar dando Patricio Spagatti. La charla va a ser por streaming, la fecha de la charla va a estar acá abajo, como también la forma de ingresar o la forma de poder anotarse en el evento. Los invito, las invito, participen. Es una iniciativa muy, muy, muy copada y la verdad es que hace falta gente. Si hay una industria que necesita crecer y que necesita gente que se pueda desempeñar dentro de ella, es el desarrollo de videojuegos. Nada, desde ya que les agradezco la atención, que nunca viene mal, y los espero en la charla con la fecha acá abajo. Gracias.